Vale, otro capítulo más de... ¡Sukus! Las catacumbas Se me ha escapado, se me ha escapado esa, se me ha escapado La he tenido que censurar, bueno, la he tenido que quitar y todo porque... Porque había, había tetas colgando No cojo eso Porque sabemos lo que va a pasar, la última vez fue lo que me había jodido el canal 100% Así que no cojo eso, creed por culo No voy a coger más libros ¡Yep! ¡Mierda! ¡Ay! Pues me hace gracia eso porque... No sé si lo dije la última vez, pero lo que es... A un juego de Sukubus creo que está en Steam, macho Uno o dos, ¿eh? Uno o dos juegos de Sukubus están en Steam Que me fijé el otro día Y dije, vaya, ¿qué hace esto en Steam? Dije, el día de mañana habrá que contribuir Porque... Ah, vale, voy a decir, joder, la música se ha acabado de pronto, ¿eh? ¡No! No pasa nada He dicho que no voy a fornicar con ningún monstruo Para los soniditos Para que papi YouTube no se sienta un poco en plan... Ah, le está haciendo cositas El vídeo es inadecuado Métete por el culo donde te quepa las cosas Vale, no se puede llegar ahí, así que... Vale, no se puede llegar ahí, así que... Vale, eso creo que es para poder lanzar las... Las magias como... Porque al final el juego se parece un poco a Mega Man, ¿no? Llegas al jefe en cuestión Le vences Obtienes su poder Y... Te lo tienes que equipar El problema es que cuando me lo tengo que equipar La pava Le rebotan los pechos Pero de tal manera que no suena normal O sea, tiene su propia gravedad Y todos los pechos Me dais siempre poción de... De magia, ¿no? Me dais poción de... Me ven Está bien, ¿eh? Abajo le ponen la sangre y todo, ¿eh? O sea, habéis fijado en los pinchos, ¿no? ¡Ah, vida! Ahí quería yo Suerte que la caída no te mata No, amigo Vale, era así que no me acordaba ¡Ey! Eso ha sido trampa, ¿eh? Y eso igual Hijo de... El dinero no me acuerdo Para qué servía No voy a mentir En el otro creo que te daban No me acuerdo Si te daban Eh... Vidas extras esas Aquí no me acuerdo ya A ver Te vas a comer Es igual Me da... Me da vida ¡Eh! ¡Venga, hombre! Un poco guarro, ¿eh? Estáis siendo un poquito guarro ¡No! No he llegado al primer punto de control, ¿no? O solo había uno Había un punto de control solo, ¿no? El tercer final, creo Vale, ahí Va por abajo Porque por arriba creo que no hay que ir No No quería cogerlo, ¿eh? Porque sé lo que pasa Que hay escenita Escenita pornográfica Y papi... Oye, vuelvo a repetir Papi Youtube Pues eso Me hace gracia las tetas Como... Como le llegan un poco al suelo, ¿eh? Las aplana y todo Vean Yo cojo toda la moneda que pueda Y luego si no... Ojo Ese esqueleto creo que no se puede matar Es muy clásico de Castlevania El esqueleto rojo no se... No... Es como inmortal Con la barra de vida, tío No era capaz de calcular bien el... El salto, macho ¡No! Bueno, pues espérate Me acuerdo que en su momento Cuando te pasas todos Hay una pantalla especial Que... Que es muy plataformera O sea... Me voy a cagar el top cristo No os voy a hacer nada Ya podéis decirme lo que queráis No os voy a hacer cucú tras tras Ni cacatutú Porque no ¡Toma! ¿Qué ha sido eso, amigo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué salto de mierda me acabas de pegar? ¡Toma! No, si me... Me moriré por... Por los gilipollas de turno, macho ¿Por qué andar así también? Me pregunto Tengo un problema a la chica A la hora de andar Porque parece como que anda un poco rara, ¿sabes? Por cierto, con la vida que tengo No me ha tocado al jefe, ¿eh? En cuanto llegue me va a matar a mí En cuanto llegue me mata Oh, bueno, vida Hombre, a ver Si... Si cabe que salto Me voy a chocar contra... Me voy a chocar contra el techo Y el techo va a hacer Que el pavo me pegue Pues... No sé cómo queréis que lo evite, ¿sabéis? No cojo eso Ya lo he dicho Si queréis cogerlo vosotros Para leer lo que es el lore de la zona Lo llevo, ¿no? Oh, vale Da miedo y todo, ¿eh? ¡Uh! No sé para qué ojo eso Si total No, hijo de... Hijo que... ¡Eh! ¡Eh! Voy a darme más vida aquí Lo que es pociones de habilidad Porque no las estoy usando prácticamente, ¿eh? No voy a mentir Me quedo un golpe ¿Desde dónde empiezo? ¡Ah, mira! ¡Wow! ¡Menos mal! No empiezo desde el principio ¡Uh! ¡Qué milagro! ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, vale! Que si... Si le doy al botón de abajo Hace como un skiver Pero me imagino que el skiver Me lo comeré igualmente, ¿no? O sea, me comeré El bicho que tenga delante, ¿no? ¿A qué sirve entonces el skiver? Si no skivas bien ¿Cuál es el objetivo del skiver? No sé si hace algo, la verdad Yo quedo ahí Pero me da la sensación de que no esquiva nada Bueno, ahí creo que el esquivado, ¿eh? No voy a mentir, ¿eh? No Creo que hay un libro que tienes que coger por cojones Ah, pues no, mira Era este A ver, ¿cómo era esta? Qué puta, ¿no? ¿What? ¿Y cómo llego ahí? ¡Eh! Vale Me van a matar aquí porque... Pues patata, ¿eh? No llega ahí ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? Es un poco broma eso, ¿no? Es paciencia Es paciencia Y no tengo paciencia Es paciencia Y no tengo paciencia Es lo que pasa No es... No es de vez Es una mierda Ni siquiera voy a cambiar de habilidad Porque... Porque no No le he dado ni uno más Me quito poca vida, tío Es que... No puede ser Yo no le doy Pero ella me da cuando... O sea... No es muy puesto, la verdad O sea... Ella me puede dar si yo estoy levantada No es igual Toma, me jode No, 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 no Espera Es una negromante, ¿no? Entonces Mierda Vale No, no llego Así que... Yo creo que una o dos veces más Suficiente Vale La siguiente me mata Así que... Ni lo intento Voy a ir ya bien Porque... Es paciencia ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.